Como hablé anteriormente, en esta portada de la revista The Economist nos anuncia la escasez mundial de suministros. Para que entiendan el contexto qué es la cadena de suministros, es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de un producto, desde la búsqueda de materias primas, su fabricación, transporte y entrega al consumidor final. Sin embargo, en los últimos meses las cadenas de suministros de todo el mundo han sido afectadas por interrupciones masivas que no han cesado desde que comenzó la pandemia. A raíz de los brotes ocasionados por el coronavirus, las terminales portuarias han quedado inactivas, por lo que no hay suficientes contenedores de carga, lo que hace que los precios se disparen. Ahora, la crisis energética que está asolando a China y a Europa solo hacen interrumpir más el transporte marítimo. La cantidad de barcos que esperan fuera de los puertos chinos han aumentado nuevamente en las últimas semanas y califica la situación de preocupante. El razonamiento de energía a lo largo de la cadena de suministro podría estar interfiriendo en la capacidad de los puertos para enviar pedidos. Incluso The Economist publicó otra portada más inquietante como la anterior en relación a la crisis energética que está ocurriendo, lo que indica que la crisis de suministros no vendrá solo, vendrá con una crisis energética que podría volverse a escala global. Catástrofes climáticas, infraestructuras paralizadas, la rápida recuperación económica tras la pandemia, son uno de los factores que está causando la actual crisis energética, como la subida del precio del gas causada por una fuerte demanda de este suministro. La demanda del gas se mantuvo elevada a lo largo de 2021 debido a la recuperación por la pandemia y tras un largo invierno en Asia y América del Norte, seguido de las elevadas temperaturas en Asia y una sequía en Brasil. Las reservas de gas están casi agotadas en Europa en un momento en que la energía eólica produce menos electricidad por motivos meteorológicos. Estados Unidos también sufre el mismo problema y la energía hidráulica no sirve para compensarlo. También se están produciendo cortes de luz en China e India. Los cortes de luz provocaron cierres de fábricas en China, que aumentó la producción de decenas de minas de carbón para alimentar sus centrales eléctricas. En la India, donde el 70% se obtiene gracias al carbón, también ha sufrido cortes de energía, producto de las inundaciones que hubo en sus propias minas. El aumento del precio del gas hizo que algunos países europeos apostaran por el carbón. Además, el aumento de los precios de los combustibles fósiles tiene en primer lugar un impacto social. Los precios de la luz alcanzaron niveles inéditos en Europa desde hace una década. Además, esto también ha causado un impacto industrial y económico. Como en Francia o Reino Unido, las empresas que necesitan más energía se encuentran en estado de alerta. Y por lo visto, desde hace meses se está provocando una crisis energética en cámara lenta, afectando de igual manera a la cadena de suministros global. Estamos entrando a la nueva era de la escasez. Y ciertamente, esta portada nos advierte que esta crisis va a afectar a todo el mundo. Si vemos detenidamente la manzana y lo acercamos, nos muestra los continentes de Europa, África y América. ¿Será esto los lugares más golpeados por la crisis? De hecho, en varios medios de noticias, han publicado que la crisis energética mundial está a punto de llegar a Sudamérica, donde una sequía récord tiene a la región preocupada. Por ejemplo, en Brasil está al borde del racionamiento de energía y de sufrir grandes apagones. Y tendrá que depender a gran medida la importación de suministros de Uruguay y de Argentina, hasta que comience la temporada de lluvias y se reponga las presas. En tanto, a países como Chile también espera depender del gas argentino para superar su propia crisis hidroeléctrica. De hecho, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que Brasil enfrentará una escasez de alimentos en 2022 debido a la crisis energética que atraviesa China, que ha obligado a ese país a reducir la producción de fertilizantes. Y como vemos, ya se nos está advirtiendo de lo que se va a venir el próximo año. Tanto medios de comunicación como algunos mandatarios están alertando de que se avecina una crisis sin precedentes. Escasez, desabastecimiento, crisis energética que provoque razonamiento, como apagones o cortes de energía. Una crisis que veremos con más intensidad el próximo año 2022. Incluso esto empezaría mucho antes, ya que también algunos medios de comunicación están advirtiendo que el Reino Unido tendrá una Navidad negra, ya que podría enfrentar una escasez nacional, ya que podrían escasear los pavos, algunos alimentos como las verduras, juguetes y árboles de Navidad y el combustible. Todo esto debido por la escasez de mano de obra y por los efectos del Brexit. Y sin contar que se avecina el invierno, donde se está produciendo una escasez de gas, por lo que los británicos temen un segundo invierno de descontento. Una crisis que empezó en 1978, donde se produjo huelgas generalizadas de los sindicatos, acompañadas de un crudo invierno, provocando fuertes nevadas, afectando severamente la economía británica. Y como podemos ver, se están acumulando muchos factores para crear la tormenta perfecta. Una tormenta que va a provocar una crisis mundial de suministros, acompañada también de una crisis energética. El problema es que esto está ocurriendo en cámara lenta, sin que la mayoría de la población se esté dando cuenta. Pero cuando esta crisis se agrave y nos afecte a todos, ahí es cuando la gente reacciona demasiado tarde. Y es cuando el caos y el pánico comienza a generalizarse. Porque simplemente esta sociedad no nació autosuficiente. Nacimos dependientes y acostumbrados en tener todo a la mano. Y todo esto lo que está pasando es producto de una transformación. Este sistema está comenzando a tener una metamorfosis, ya que en la publicación de esta portada, habla de que el mundo está cambiando hacia un sistema energético más limpio. Entonces el objetivo final es de conducir al mundo hacia las energías renovables. Uno de los planes iniciales de la Agenda 2030. Lo que me llama la atención de esta reciente portada, es en el diseño de la llama que tiene un rostro en particular, que se asemeja al personaje de la película de terror Scream, que curiosamente el próximo 14 de enero de 2022 se estrenará la quinta parte de esta saga, Scream 5. ¿Será que esta portada nos dio un pequeño mensaje oculto de cuándo podría ocurrir esta crisis energética en el mes de enero de 2022? Esta última parte lo ejo en especulación, pero lo cierto es que ya se está produciendo una crisis de suministros y una crisis energética, por lo que el próximo año 2022 lo veremos con más intensidad. Deja tu opinión en los comentarios.